Ustedes van a lanzar a Victoria Ventre ya. Así es, es un proyecto. Es un hecho. Entonces, ¿cuántos votos? Mire, por ejemplo, Movimiento Ciudadano tuvo 55 mil votos en 2018. ¿Cuántos serían los que ustedes calculan que podrían tener? Mira, es que ahorita va a ser una sorpresa. Morena tuvo 345 mil. Ahorita va a ser una sorpresa. Primero por el tema de la pandemia. Ok. Ahorita a nivel nacional no saben ni a nivel estatal no saben cómo van a ser las votaciones. Entonces es muy difícil. Se va a caer el voto. Esperemos que no se caiga. Esperemos que esto salga. Que la gente salga. O sea, nosotros buscamos la gente que no sale a votar. Es un porcentaje. Estamos hablando del 30% de la gente que sale a votar. Busquemos que la gente, lo platicé hace rato, salga. Que el berrinche de su casa, el coraje que tiene, las faltas de oportunidades, las demuestra saliendo al voto. Yo creo que ahí va a corresponder un porcentaje muy diferente a las elecciones anteriores. Bien, ¿qué cae? Es el profesor, maestro Fernando González Sánchez. ¿Cuál es la relación que tiene el Vester Gordillo con ustedes? Ninguna. Es el parentesco con nuestro presidente nacional. No es militante. No es militante, pero igual nos gustaría que fuera militante de nuestro partido. Yo creo que sumaría mucho aquí a nuestro proyecto. ¿Explicarle a la gente que ustedes son una opción diferente? Unos personas, por ejemplo, como Victoria Bentley, que ya estuvo en Pampán, luego en Morena y actualmente acá. Rosendo Coloredo, que estuvo incluso involucrado en un tema ahí de acusaciones de moches, incluso. Mira, el tema de Rosendo yo creo que fue algo de que él declaró que había corrupción en un estado. Creo que fue muy claro. Creo que lo nombró. Hubo videos. Estuvo hasta peligro de su vida. Creo que hay que darle oportunidades a toda la gente de demostrar que podemos hacer las cosas bien. Creo que le puedes preguntar a cualquiera. No vamos bien. No va bien. Las cosas no van como se habían planteado. Yo creo que por eso estamos saliendo nosotros también como partido político. Otros participamos cuando fue el presidente López Obrador en su campaña. Pero creemos que ahorita podemos hacer la participación. Tenemos una afiliación. Fue el primer partido político de nueva creación que tuvo 480 mil afiliados. En Baja California tenemos un promedio de 22 mil. Y buscamos, invitamos a la gente de Mexicali a que se sume a nuestro proyecto.